En el tipe de aquel entonces existían dos clases sociales completamente diferentes, que eran los señores y los siervos. La clase dominante estaba compuesta por los funcionarios gubernamentales, los nobres y los bonzos de posición superior, así como sus representantes. Y la población que pertenecía a la clase dominante le presentaba el 5% del total. Y las personas pobres que se sumaban a la clase de siervos estaban divididas en tres categorías, que eran concretamente los chai ba, los tuichong y los langsheng, que ocupaban el 95% del total de los habitantes tibetanos. La clase dominante del antiguo tipe poseía casi todos los recursos, como tierras cultivables, ranchos, bosques, montañas, ríos y la mayor parte de los animales domésticos y las herramientas agrícolas. Mientras tanto, los siervos que le presentaban el 95% de la población ni siquiera contaban con los medios básicos de producción y tampoco tenían libertad personal. Tenían que pagar forzosamente a sus señores un alquiler en concepto de arrendamiento de terrenos. Dicho régimen social se consideraba legal en el tipe de aquel entonces. Según la antigua legislación de esta región, la posición superior de la clase dominante era otorgada por los dioses y la pobreza de los siervos también se debía a su destino trágico y no se podía cambiar. El código que controlaba la sociedad del antiguo tipe dividía a los habitantes en distintas categorías según sus orígenes y posiciones sociales. Así que la mayoría de los residentes tibetanos se encontraba en la clase de los siervos, mientras que los funcionarios, los nobres y los ponzos de nivel superior componían la clase dominante. El código de la clase dominante de la clase dominante de la clase dominante. El código de la clase dominante de la clase dominante. Este es el feudo Jiang Zipala, situados 300 kilómetros al oeste de la ciudad de Lhasa. Y este anciano es un fotógrafo tibetano que se llama Jashi Wang Due. En los años 50 del siglo XX tomó fotos de dicho feudo. El código de la clase dominante de la clase dominante de la clase dominante. El código de la clase dominante de la clase dominante de la clase dominante de la clase dominante. El código de la clase dominante de la clase dominante. Empecemos reading la clase dominante de lasaciones sociales de las proximas. El código de la clase dominante de la clase dominante es unagy arsenal de la clase dominante, los Зд SUYL analysis de la clase dominante en Alemania. cuando tienen dipacias, echas de una Пр ripack en la gran! fue cheating, tres par o me he enterado a piso como pueda tener que descubrir el problema para los cheques cuando tienen burger La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. ... ... ... ... nannos se vai, desde el siglo XIX, el siglo XIX, el siglo XIX, el siglo XIX, el siglo XIX y la siglo XX. Este es el pueblo Yangtah del distrito Tuilong Tlachin, una zona vecina de la ciudad de Lhasa. Antes del año 1959, los residentes lo conocían como el Feudo Lalu. La familia de Nacansia tenía que aportar dos personas como mano de obra para que trabajasen para el propietario del Feudo, debido a que tenía adquiridas más de 50 hectáreas de sus tierras cultivables. Las dos personas eran el hijo mayor y la hermana de la familia Nacansia. Queríamos encontrar a estos dos hermanos en el pueblo Yangtah, pero lamentablemente los lucareños nos dijeron que ya habían fallecido. Esta mujer se llama Tzichuoma, pertenecía a la categoría Chaipa. La pudimos encontrar después de realizar muchos esfuerzos. La pudimos encontrar en la ciudad de Lhasa. Tzichuoma era una categoría inferior a la de Chaipa. La gente que pertenecía a la clase Tzichuoma no tenía libertad y dependía completamente de los señores feudales. Su condición de vida era peor de la de los Chaipa. Esta viuda, que tenía dos niños, ganaba la vida recogiendo bonitas y produciendo rapé. La chica sentada en el suero produciendo rapé es la hija menor de esta viuda y se llama Gezang Chujen. 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 Estas son las habitaciones y patios de estilo tibetano que son muy populares en el tíbet de hoy día. La dueña es Gezang Chujen, la chica que aparece en el programa produciendo rapé. Su sueño de aquella época ya se ha hecho realidad. Las personas de posición social aún más baja eran de la categoría Langsheng y estaban consideradas como animales de alabranza que abran por sus señores. Las personas de Langsheng podían ser legaladas libremente por sus señores como obsequios o ser vendidas como mercancías.